Mándenos sus comentarios, que canciones quieren escuchar de Roca Bueno, me gusta la idea Sería buena idea Claro Reloj, no marques las horas Porque mi vida se mata Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya Pues no quería yo Salud, salud, salud Dice que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy mi playa Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no no fuera de tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que Hasta que tú decidas regresar Oye eso Creo que eso es duro Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Venga Sin ti No hay credencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será ¿Qué haré? ¿Qué haré? El querer de olvidar El querer de olvidar Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer de olvidar El querer de olvidar Si te conviene No llames corazón Este es de hombre Lo que tú tienes Venga De mi pasado Pregunta solo Que como fue Si antes de amar Me venderé Seré Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en mí Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Venga A ver, a ver, a ver A ver, nuestro Me sobra corazón Ánimo, ánimo Me sobra corazón Ahí te va Vas a empezar a cantar Los pies Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amando nos estamos Venga, ale, cántele, cántele Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y el nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Que te vaya bien Ahí te digo adiós Que te vaya bien Ahí te digo adiós Que te vaya bien Te digo adiós Que te vaya bien Ya te digo adiós Que te vaya bien Te digo adiós 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 Ahí sale Tonto y gallos Solo grabado el rey del bolero Salen estas bohemias